El rey de la elegancia Medias, perfumes, corbatas, todas esas cosas O sea, con la moda masculina El nombre deriva de este rey de la elegancia Del siglo XIX, llamado George Rommel Era un señor de origen más bien humilde Su padre había sido secretario del Lord North Y eso le había permitido reunir una pequeña fortuna Pero su abuelo era confitero en Bury Street A la muerte del papá, el joven George Empezó a gastar la fortuna heredada Comprando vestidos, finas camisas Corbatas, sombreros, guantes, bastones Toda la guita se la gastaba en vestimenta Un día, en una lechería de moda ¿Cómo una lechería puede estar de moda? Es algo bastante curioso Pero era en Londres del siglo XIX Principio del siglo XIX En una lechería de moda en Green Park Mientras estaba hablando con la propietaria ¿Entró quién a la lechería? El príncipe de Gales El príncipe de Gales en compañía de la marquesa de Salisbury El príncipe que en realidad quería ser conocido Como el primer caballero de Europa Miró con admiración y no sin cierta envidia a Rommel Pues vio en él una impecable corbata Un conjunto estupendo de casaca, chaleco y pantalón Y unos brillantes zapatos de punta afilada Que se habían puesto entonces de moda Ahora bien, el príncipe de Gales era gordo Y gastaba miles de libras en su vestimenta Y los accesorios correspondientes Vamos, Rommel era bien distinto Porque era alto, bien plantado Hizo tan buena impresión en el príncipe de Gales Que se convirtieron en amigos El príncipe de Gales también gastaba mucha guita En pichas, pero no le quedaban tan bien Se dice que se le iban 100.000 libras al año En cosas de vestir Es mucho 100.000 libras Era mucho entonces Ahora es mucho Ahora es mucho, pero entonces era Mucho, 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 muchísimo Como dato curioso, poseía 500 portamonedas el príncipe de Gales Pero, como se ha dicho Se parecía más bien a Peter Ustinov Mientras que Rommel se parecía a Stewart Granger Nombro a aquellos que creo Que fueron los dos actores Que hicieron la película Pero bueno Se hicieron amigos Empezaron a ir a todas partes Asistía Rommel a íntimas reuniones principales Y su elegancia llamaba la atención Y enseguida era copiada Copiada Este Un día Uno de sus imitadores Le dijo Ayer en la casa de la duquesa de X Me hice notar por mi elegancia Todo el mundo lo comentó Lo comentó Y Rommel le dijo En realidad la verdadera elegancia Consiste en pasar inadvertido Pero Rommel Como se ha visto acá No era muy ingenioso Era una especie de Oscar Wilde Después de la gripe Sus anécdotas son así Como esta que acabo de contar Imagínense Una cosa es decir Bueno Este aforismo sencillo De Wilde Es una Muestra de sabiduría La naturaleza imita al arte Esta Contradicción Entre el arte Que es supuestamente Imitativo Con la naturaleza Y viendo Que a veces La naturaleza Parece Remedar Los patrones Y los modelos Artísticos Es una observación Muy profunda En cambio decir Que La verdadera elegancia Consiste En pasar inadvertido Es decir Cualquier cosa Porque venías Venías con gato Para facebook Este Bueno Se puso de moda Todo lo que hacía Este muchacho Por ejemplo Su forma De ponerse la corbata Las corbatas De entonces Consistían En unas largas Tiras de pila Que daban varias vueltas Alrededor del cuello Y se dejaban caer Sobre el pecho En forma Negligente En Pramel Se levantaba El cuello De la camisa Que entonces Era de proporciones Considerables Hasta que casi Le tapaba la cara Y a continuación Se anudaba La corbata Cosa que no era Muy sencilla Porque a veces Ensayaba Diez Quince Y hasta veinte veces Hasta acertar Con el nudo Cada vez que fallaba Tiraba la corbata Al suelo Y la reemplazaba Por otra Cuando por fin Quedaba satisfecho Miraba las corbatas Desechadas Y decía Hay que ver Cuántos errores Que se cometen Y ahí Otra Otra supuesta Muestra de ingenio Su vanidad Sin embargo O su vanidad Sí Lo inducía A decir Y cometer Impertinencia Pero como hemos dicho Carecía de ingenio Y de tacto Y eso fue Su perdición Un día Estaban Rommel El príncipe de Gales Y unos amigos Tomando café Tras la cena Y en un momento dado Rommel Le dice Al príncipe de Gales Dice Che Gales Llamá a un criado Che se lo puse Sí, me pareció Sí Che Gales Dice Llamá a un criado Y aquel día El príncipe Debía estar Un poco de mal humor Porque Sí, llamó al criado Pero cuando lo tuvo delante Le dijo El señor Rommel Se va Acompáñale Hasta la puerta Y Este fue el principio Del fin De este muchacho ¿No? Desprovisto Del favor Del príncipe Tuvo que afrontar Por ejemplo A sus acreedores Que se lanzaron Como fiera sobre él Se dice Que en 10 años Había gastado Más de un millón De libras En corbatas Pantalones Y casacas Yo no creo Esto En absoluto Una comparación Justo en aquellos Mismos años En aquellos Mismos años Don Bernardino Rivadavia Nos dejó El famoso Empréstito De la Baren El empréstito De la Baren Que se Terminó de pagar Más de 100 años Sí La semana pasada La semana pasada ¿Saben a cuánto Ascendía Ese préstamo? ¿A cuánto? No me va a decir Que usted no lo sabe Y yo Un millón De libras Justo lo mismo Justo Lo que se había gastado En 10 años Este muchacho Hay que ser gastador No es que no Es una guita Ahora Un millón de libras No es nada Porque Compras una casa Que vale Un millón de libras Pero en ese entonces Era El monto De un empréstito Claro Y vos no podés gastarte La deuda externa Toda Entera La de ahora No, sí Sí, la de ahora Está ahí listo Ya está Y finalmente Sus muebles Fueron subastados Tuvo que rajar De Inglaterra Se refugió En Francia Allí vivió Un tiempo Gracias a Préstamos Que son sacaba De algunos ingleses Que visitaban Francia Parece que Se levantaba A las 9 Según su costumbre Tardaba Dos horas En vestirse Salía A pasear Como si estuviese En Londres Bueno Acostumbrado A la buena comida Se hacía Servir Cenas Pero Se iba Hundiendo Cada vez más En deudas Y Uno de sus Antiguos amigos Consiguió Que se lo nombrara Cónsul de Inglaterra En Caen Pero Los acreedores Volvieron a surgir Y se lanzaron Sobre él No No pudo comprarse Más ropa Un sastre De Caen Movido Por la compasión Y de respeto Por quien había sido El rey De la elegancia Lo arreglaba Algunos pantalones Más o menos Le arreglaba A la tarola Lo lienzo Que le quedaba Parecía Que no podía Caer más bajo Pero sí En mayo De 1835 Lo metieron En cana Por deudas Aquella Prisión por deudas Que era clásica En la Inglaterra De aquellos años Y que también Cuenta una de sus víctimas Que fue Charles Dickens Cuando salió De la cárcel Bromel Ya no era Ni una sombra De lo que había sido Perdía la memoria Estaba en un hotel De mala muerte Ahí Pasaba horas enteras Sin moverse Bueno Que hay Un día Una inglesa De la que no se conoce El nombre Se presentó En el hotel Preguntando por Bromel Y alquiló Una habitación Solo para verlo pasar Y lo que vio En realidad Fue un hombre De cara idiotizada Hablando consigo mismo Y vestido pobremente Cuando el dueño Del hotel Subió a ver Que quería la señora En cuestión Se la encontró llorando Sentada en un sillón Era una de las tantas Admiradoras Que Bromel Había tenido En Londres Su razón Fue declinando Jugaba esto Mire Se lo voy a contar Llevaba A su habitación Unas sillas Que juntaba De todo el hotel Y las ponía Vacías Ahí amontonadas No amontonadas Alineadas Y jugaba Decía Su Alteza Real El Príncipe de Gales Lord Fulano El Conde De tal El Marqués Jugaba A las viejas reuniones De la realeza ¿No? Y Iba abriendo la puerta Y Hacía entrar A fantasmas ¿Qué cosa? Y Murió en un manicomio El 24 de marzo De 1840 Todo esto Nos deja una enseñanza Aunque yo no sabría Decir cuál Pero si uno es amigo Del Príncipe de Gales No cabe decirle Che Gales Che Gales Llamar Pasala Porque El Príncipe de Gales Es por naturaleza Creído Y si Usted Si fuera Príncipe de Gales No sería creído No me aguantaba nadie Usted no me iba a tratar De Che Así nomás Señor No Este fue el pobre Este El hermoso Rommel Así se llama creo La película Y las novelas Que se han escrito A mí me cae mal El tipo Pero me parece Que porque El que me cae mal Es Stuart Granger Que era un Actor bastante antipático Que fue el que hizo la película Bueno Pero el actor Que tiene que ver Con el personaje Ahora si yo quisiera Ahora ponerle Brad Pitt Si Por ahí me caería mejor Brad Pitt le cae bien Me cae bien Si También me caen bien Algunos actores Porque son medio fuleros Por ejemplo Morgan Freeman Pero claro Morgan Freeman Medio fulero Pero sabio Morgan Freeman Es el actor Que más sabe Es científico En Hollywood El otro día Yo la vi en la peor película Que se ha filmado Últimamente Que se llama Lucy Es una película Con Con Morgan Freeman Y Scarlett Johansson Entonces la tipa Se toma No sé qué O algo Un accidente Cualquiera Y la mente Le empieza A funcionar De modo tal Que en vez de usar El 15% De sus Células Nerviosas Como todo el mundo Es una neurona Va subiendo Va subiendo Ese porcentaje Hasta llegar Al 100% Y Los tipos De la película Que no saben Lo que es usar El 100% La empiezan A dotar De poderes Como por ejemplo Retroceder en el tiempo Dominar la materia Este Todo No No Bueno no es así Pero Y Morgan Freeman Era un tipo Que explicaba eso ¿Y qué explicación Daba Ninguna Decía Usamos solamente El 15% De nuestras células Si usamos Si usáramos El 20% Seríamos más Inteligentes Que Einstein Pero si usáramos El 40% Podríamos modificar La materia Y Con el 50% Podríamos llegar A cualquier lugar Del universo Porque se le ocurrió Y bueno Si Se le ocurrió Al tipo Del argumento No lo podemos Constatar Estaba Johansson Que en vez de Andar ahí Este Enamorándose No Andaba poniendo cara De que lo sabía todo Una cara que no es la que mejor le sabe Y este No sé cómo termina la película Porque no Me fui Claro ¿Qué le pasó a Luz? Bueno Me dio ganas de verla Ahora que usted ¿Cómo la describió? No vea No vea Bueno Fuimos a la discoteca Le hablamos De la elegancia De De este tipo Del hermoso Brahma Que era un dandy No utilizamos Qué raro Que no utilizamos Esta palabra Tal vez porque estoy Trabajando con un material De un autor español Claro Y No sé No se usa tanto quizá Para el dandismo No apareció ni eso Ni bombivando O alguna de estas Claro Claro Que eso Acá hay mucha literatura Sobre el dandy Es una palabra que se usa mucho En el tango Y dandismo también Sábato pensaba que el dandismo Era una cosa más espiritual quizá Que de elegancia Y decía El Un dandy Es un tipo Que Estando libre de pecado Y pudiendo arrojar La primera piedra No la arroja Ese es un gesto De suprema elegancia Entre la concurrera Que es el Cristo Aquel que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Y Sábato imagina Un tipo que sí Estaba libre de pecado Pero que igual Por austeridad Y por dandismo Por elegancia No tiró No hace bandera Arruino todo Si tiro la primera piedra Se arruina todo Esa clase de elegancia Y el discotecario Me entregó justamente Una canción Que lleva ese título Bandy Y que ayer fue recordada Por Por Beto Cacilda Escucharemos Una brevísima versión Que en solo de piano Hizo su autor Lucio de Mare Hizo su autor Gracias.